Queridos amigos, en 1858 la Santísima Virgen María tuvo el gesto extraordinario de hacerse presente en la gruta de Lourdes. Allí fueron testigos unas muchachas, entre ellas Bernadette. Ahora quiere devolvernos la visita aquella que fue testigo y viene aquí en nuestra diócesis de Alcalá de Henares. Nosotros vamos a recibir las reliquias de Santa Bernadette con verdadera alegría y con verdadero entusiasmo. Llegará el día 4 de diciembre y estará aquí desde las 11 de la mañana. Estamos invitados todos para acudir a la plaza de los santos niños y de manera particular los enfermos que a lo largo de toda la mañana podrán venerar las reliquias de Santa Bernadette y acogerse a ella siguiendo lo que ya de muchos años es la hospitalidad de Lourdes que acompaña a los enfermos para encontrarse con el rostro de la que se manifestó diciendo yo soy la Inmaculada Concepción. Ella nos mandó rezar el rosario, lo rezaremos por la mañana y a la tarde tendremos también toda la tarde las reliquias hasta la misa de las 7 y media en la catedral con todos los enfermos, familiares y aquellos que queráis acudir. A continuación rezaremos el rosario para ir desde la catedral a las hermanas concepcionistas donde allí tendremos toda la noche de vigilia y oración para despedirlas al día siguiente. Se trata de un acontecimiento íntimo, familiar pero sí extraordinario. Todo con la Virgen María, todo con aquella que fue su testigo para que nos inspire la misma sabiduría y reconozcamos a la que es Inmaculada sin pecado original nuestra Madre, aquella que nos ha traído al Salvador. Bienvenidas las reliquias de Santa Bernadette, que nosotros seamos generosos y acudamos a venerar.